La región de Peel es una líder en el manejo ambiental responsable de desechos públicos. Provee la recolección, el proceso y la disposición para más de 375 mil unidades de vivienda en las ciudades de Brampton, Caledonia y Mississauga. Esta entidad considera que el manejo de las basuras es de alta prioridad con un compromiso para atender más de 1.2 millones de residentes y con un plan proyectado para reciclar y producir abonos hasta de un 70% a partir de los desechos en el año 2016. Y es de esa manera como van a reducirse los costos ambientales y económicos de los rellenos sanitarios, incrementando las rentas por la venta de material reciclado y abono para jardinería. Esto también ayuda a cubrir los gastos de funcionamiento de la planta de reciclaje. Pero démosle una mirada cercana a cómo funciona esta entidad. El proceso se inicia desde el momento en que se recoge la basura al frente de las residencias. Allí se colecta la basura en camiones convencionales. El material orgánico, incluido desechos comestibles o el resultado de poda de prados, o recolección de hojas secas, materiales reciclables tales como cartones y papel, son recolectados día a día en camiones con compartimientos separados. Cada día de la semana, más de 180 camiones cargados de desechos hacen su entrada en el complejo de tratamiento del condado. El tamaño de la planta es de aproximadamente 3,5 veces el tamaño de una cancha de fútbol, y es capaz de procesar 300.000 toneladas de métricas de desechos cada año, convirtiéndola en la planta más grande de desechos de Canadá. Los reciclables son descargados a nivel de piso adentro de la planta, la cual está diseñada para separar papel, plástico, metales y vidrio a partir de la mezcla de ellos. Así los habitantes no tienen que separarlos al desecharlos. Un cargador abastece con basura a una de las bandas transportadoras. Allí se seleccionan a mano los desechables que no están colocados en una bolsa amarrada. Las basuras amarradas son pasadas a una trituradora que eventualmente regresa las basuras a la misma banda transportadora. Los seleccionadores de basura también se encargan de retirar otros productos que no son reciclables. Ellos separan las bolsas plásticas y los polietilenos hacia un conducto que rematan en contenedores independientes. Aproximadamente el 70% de los reciclables que llegan a la planta son cartón o papel. Estos son seleccionados automáticamente usando unas mallas giratorias en forma de disco. La primera retiene grandes pedazos de cartón y son enviados para ser empaquetados. Y la segunda malla retiene el papel periódico del flujo de la banda transportadora a un sitio donde es seleccionado en donde se retiran otras basuras que nada tienen que ver con el periódico. Antes que el papel periódico también sea empaquetado, los pedazos más pequeños de cartón y papel son enviados por la banda junto con otros objetos de menor tamaño al otro lado de la planta. Hacia una malla separadora que es el siguiente paso. Esta malla separa pedazos planos de cartón o papel para hacer un proceso manual. Los materiales más pesados o de tres dimensiones como botellas y canecas son enviados a otro sector de selección de donde son retirados junto con otros objetos extraños no compatibles. Para ese momento la mayor parte del material que va transportando la banda se ha reducido a material de plástico o de vidrio o de metal. Y se dirigen a una máquina conocida con el nombre de tambor magnetizador, consistente en un cilindro que rota permitiendo segregar pedazos de vidrio de metal usando unas perforaciones de diversos tamaños. Y por otro lado, un gran imán sustrae las partículas metálicas del flujo de basuras. Estos materiales luego son transportados usando bandas transportadoras independientes a sitios de almacenamiento separados. El material que sale de la máquina sale ya clasificado utilizando corrientes que atrae para separar estos restos de papel o de plástico. Una vez el exceso de papel es separado, ese material pasa a una banda rápida para realizar una clasificación mediante un sensor que usa un rayo infrarrojo para detectar líquidos en las canecas plásticas o en los contenedores de leche o jugo. Una vez detectados estos contenedores, son expulsados hacia arriba los de plástico y hacia abajo los que contienen polietileno plástico. Los polietileno plástico son elementos enviados a otra banda para ser inspeccionados sobre si están contaminados. El restante no seleccionado sigue por la banda plástica sobre una línea de clasificadores encargado de retirar los contenedores de detergentes, las botellas de agua o los empaques de margarina. El resto sigue por la banda hacia una zona que mediante un cambio brusco de sentido arroja los desechos de aluminio o metales hacia el frente, hacia un contenedor especial e independiente. El material que pase es compactado y enviado a los rellenos sanitarios. A medida que los diferentes contenedores de material de reciclado se van llenando, estos se envían a un sitio de almacenamiento en donde se alistan para empaquetarlos con cubículos. Cada día, cientos de estos cubículos ensunchados son despachados en camiones con distintos destinos de acuerdo al mejor comprador, los cuales por concurso de mérito se venden al mejor postor de acuerdo al material. De allá, esos productos inician un nuevo ciclo, regresan a las casas de diversas maneras, ya sea en periódicos, canecas o de gaseosa, o incluso materiales de construcción o partes para automóviles. Esta entidad se siente muy orgullosa de ser pionera en el campo de tecnología del reciclaje de basuras, la cual mediante dedicación y esfuerzo le cumple a las diversas municipalidades que atiende, Brampton, Caledonia y Mississauga, mitigando el impacto ambiental ocasionado por las basuras. Aquí hay un par de recomendaciones que nos pueden ayudar a analizar este proceso. Primero, observa todos los reciclables que tú puedes colocar para reciclar. Esto incluye cartones de leche, botellas de aluminio, de plástico, contenedores para detergentes, periódicos, papel aluminio, canecas de pintura o desodorantes y botellas de vidrio. Ahora observa los desechos que no son reciclables, los contenedores plásticos que han contenido alimentos, los vasos de cartón y otros objetos como juguetes de plástico o bolsas de papel no son reciclables. Estos desechos deben ir directamente a la basura. Otros elementos que no son reciclables son las pinturas, las pilas usadas y los cilindros de gas. Para una más amplia información sobre los productos reciclables, puedes entrar a la página de internet de la www.peelregion.ca en donde encontrarás toda una información al detalle.